Bueno, otra de las razones por las cuales su audífonos Bluetooth suenan de pronto muy pasitos puede ser esta, van a empezar por ajustes y se aseguran de tener las opciones de desarrollador activadas y si no, abajo en la descripción o en el primer comentario está ese video y luego ingresan por la lupita y van a buscar la función, van a escribir absoluto si escriben absoluto les va a salir esta opción, inhabilitar volumen absoluto que normalmente está activado y que pasa, si ustedes lo activan van a inhabilitar el volumen absoluto es decir, que no van a tener restricciones de volúmenes más altos, así que ojo con el cuidado de sus oídos porque esto les dará más volumen like, suscríbete, comentarlo y muchas gracias